qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo con el agcam para el dispositivo xiaomi mi a2 este vídeo es exclusivo de este dispositivo ya que voy a utilizar un custom recovery el cual lo voy a estar dejando todo ahí en la descripción ahora en esta ocasión estoy utilizando lo que es una custom rom también del xiaomi mi a2 este lleva por nombre hub o ese en la versión 2.6 ya salió una nueva actualización y está lo que tiene es android 9 para que vean que si funciona el método con lo que es android 9 eso es lo que vamos a necesitar básicamente también van a necesitar lo que es tener desbloqueado el bootloader si todavía no lo tienen desbloqueado en el xiaomi mi a2 le voy a estar dejando un vídeo acá arriba para que lo puedan ir a ver acá yo también ya tengo la aplicación de manual camera el cual nos va a verificar si tenemos habilitado el api voy a cerrar perdonen y lo voy a volver a abrir para que vean que ahorita en este momento no está activado el api para tener la gcam activa en el dispositivo le vamos a dar en start y listo acá como pueden ver todo me lo marca en una x esto quiere decir que no está activo el api bien ahora voy a cerrar acá y ahora les voy a mostrar la manera más fácil que hay para poder activar la cámara 2 api esto siempre lo va a traer en una custom rom esto acá en la custom rom de jaboc como la de experience la va a traer esta opción de activar cámara 2 api así que ustedes sólo lo van a activar y listo ya con esto ya estar habilitado el api ahora voy a ir a la aplicación para mostrarles que si lo activo correctamente acá trae otras mejoras que ustedes si quieren traiga un vídeo mostrando todas las mejoras de estas custom rom para el xiaomi mi a2 deja ahí abajo en los comentarios como les decía voy a ir ahora en la aplicación de manual cámara y van a ver que ya está habilitado es el proceso más fácil para poder activar yo sé que esto no es lo que ustedes no les interesa pero yo se los quería mostrar para que vean que con una custom rom es mucho más sencillo también a la vez de activar la cámara 2 api para poder tener la gcam esto se los he querido traer aquí al canal para que puedan ver que es bastante sencillo con una custom rom poder activar el api 2 o el cámara api 2 para tener la gcam acá lo voy a mostrar adicional en las custom rom trae lo que es en esta específicamente de la jaboc o ese trae un mod de cámara el cual está bastante genial tiene muchas modificaciones el cual me ha parecido muy bueno si ustedes quieren que traiga esta curso rom del dispositivo mi a2 y todas sus características aquí al canal deja ahí abajo en los comentarios o si quieres ver alguna otra custom rom de este dispositivo deja ahí abajo como pueden ver funciona correctamente tanto la cámara frontal cámara trasera de vídeo y de fotos y adicional trae un mod para poder tener lector de códigos qr esto está bastante genial en esta custom rom adicional esto acá está la cámara tradicional ya activa con la cámara y a o inteligencia artificial voy a quitar este mensaje y como pueden ver funciona también correctamente las dos cámaras teniendo activo la cámara 2 api de la gcam así que si ustedes quieren ver cómo tener custom rom en su dispositivo mi a2 deja ahí abajo en los comentarios con gusto va a estar trayendo esos vídeos ahora voy a deshabilitar lo que es la cámara 2 api para que pasemos a la parte del vídeo para que ustedes puedan ver cómo activar y a tener la gcam ya sea en la rom stock o en la google experience el cual es un proceso bastante sencillo no hay necesidad de flashear ningún boot img el cual hay varios vídeos en internet en donde ustedes tienen que flashear un boot img es bastante complicado porque se puede bloquear el teléfono está en un boot loop infinito es bastante difícil después regresar hay que utilizar el mi flash es un montón de cosas está en el paso número 2 voy a mostrarle un proceso mucho más sencillo cual puede tener la gcam ahora acá está la aplicación perdonen acá tengo un diferente una diferente rom perdonen en este caso ahora lo estoy utilizando con la evolution x no voy a habilitar lo que es el cámara 2 api pero y como les había dicho en estas dos custom rom si trae esa opción para poder habilitarlo y lo van a estar y como pueden ver ya no está habilitado el cámara 2 api esto es para más que todo para aquellos que no creerían que estas dos custom rom trae esa opción para poder habilitar esto es bastante sencillo pero yo lo voy a deshabilitar para poderle mostrar y el método funciona correctamente con android 9 en esta ocasión como ya les decía evolution x en la custom rom que voy a utilizar para el paso número 2 bien lo primero que vamos a necesitar es conectar nuestro dispositivo a la computadora y vamos a necesitar ingresar unos comandos adicional pero recuerden todo eso los pasos lo voy a estar dejando ahí en la descripción como lo que vamos a necesitar pero todo eso se lo voy a ir mostrando paso a paso para que puedan ir viendo igual si ustedes llegan a tener alguna duda no duden escribir su comentario o me pueden escribir por redes sociales y yo con gusto lo voy a estar ayudando ahora voy a ingresar ya directamente a la computadora a una ventana de cmd acá como pueden ya reconocido como pueden ver ya ha reconocido la computadora el teléfono voy a escribir cmd en la ventana donde tengo el recovery el recovery lleva por nombre pitch black pero yo solamente le pongo recovery para no tener ningún otro problema a la hora de flashear como pueden ver el primer comando va a ser adb device para verificar que está correctamente conectado el dispositivo esto es bastante importante verificarlo antes de seguir con los siguientes pasos el siguiente comando que vamos a necesitar ingresar va a ser adb reboot bootloader esto lo que va a hacer básicamente es ingresarnos el teléfono en el modo fastboot acá como pueden van a ingresar esperamos un momento y listo esto es bastante rápido va a ser un reinicio al modo fastboot del teléfono y vamos a pasar al paso número 3 va a ser el comando fastboot boot recovery como les decía el nombre de recovery es pitch black pero yo le he cambiado el nombre por recovery para tener mucho más fácil recordar mucho más fácil el nombre y así no tener problemas a la hora de ingresarlo en la ventana de cmd vamos a poner img al final o punto img y vamos a dar un enter vamos a esperar a que botee el recovery en el xiaomi mi a2 como pueden ver no voy a pausar en ningún momento sólo voy a adelantar por momentos el vídeo para que ustedes puedan ir a ver cómo flashear el custom recovery de pitch black para que puedan ver que es bastante sencillo acá como pueden ver ya está iniciando lo siguiente después de esto acá como pueden ver ya me la ha reconocido como conexión de recovery vamos a ingresar a la carpeta donde tengo el zip y eso lo vamos a copiar acá en la memoria interna no en ninguna otra carpeta sólo en la memoria interna lo voy a dar copiar en este zip flasheable del recovery pitch black y eso es lo que vamos a necesitar para poder habilitar el recovery y poder así trabajar ya sea en una instalación de algún otro zip o hacer un wipe o muchas otras cosas que vamos a poder hacer con este recovery ahora ya lo vamos a poder desconectar y ahora lo vamos a ir al apartado de install como pueden ver bien como pueden ver el recovery es bastante estable es muy parecido a TWRP pero con unas mejores adicionales cual me pareció muy bueno pero como les digo lo primero que vamos a necesitar es flashear el chip del pitch black esto es bastante sencillo vamos a correr la barra como estuviéramos en TWRP y vamos a esperar a que haga el flasheo tanto en el slot A como en el slot B del MIA2 esto es bastante rápido acá como pueden ver yo he adelantado un poco el video para no hacerlo tan largo vamos a esperar a que termine yo los invito a suscribirse al canal para que vean este y muchos más videos que voy a estar trayendo más aquí al canal acá ya ha terminado y le vamos a dar en reiniciar como recovery después de esto ya vamos a poder hacer todo lo que querramos como que si estuviéramos en el TWRP ya ha flasheado correctamente el custom recovery de pitch black esto en la versión 2.9 del oficial de pitch black esto es basado en TWRP 3.2.3 para los que quieran saber ustedes van a poder hacer un install, un wipe, un backup y como pueden ver la interfaz es muy parecida a TWRP pero acá trae un apartado adicional acá abajo que está en avanzados y acá vamos a poder tener tanto para poder terminar el file manager también el adb side load pero acá está el apartado adicional que es en adicionales vamos a tener tanto en temas ustedes van a poder cambiar el tema que ustedes quieran ya sea claro, oscuro o en diferentes tonalidades en el especial va a estar el apartado de los créditos y todo lo demás de este custom recovery por si ustedes quieren adicional buscar más información sobre este vamos a dar en atrás y el último apartado que es el tools está acá arriba trae estas mejoras el cual me ha parecido muy bueno realmente que los traiga este custom recovery ya sea para poder activar o desactivar el root con super sub o con magics adicional trae un apartado de cámara 2 api pero no funciona así que la opción que vamos a necesitar o que vamos a utilizar va a ser activar el root con magics para poder habilitar la cámara 2 api esto es bastante sencillo vamos a ingresar unos comandos bastante sencillo pero es el método para poder evitar el flasheo de un boot img y evitar todo ese gran proceso vamos a utilizar lo que es magics y adicional vamos a poderlo quitar directamente con el custom recovery como pueden ver acá está abajo el un root magics es bastante sencillo es el proceso más fácil que se podía traer aquí al canal para poder tener la Gcam en el MIA2 vamos a flashear vamos a correr la barra y esto es bastante sencillo vamos a esperar a que termine de flashear lo que es el magics y luego de esto ya vamos a iniciar el teléfono y vamos a instalar lo que es la aplicación de magics manager para poder activar lo que es los comandos acá vamos a esperar a que inicie como ya les había dicho estoy con la ROM de EvolutionX en el MIA2 acá adelantado un poco el video ya que es un primer boot luego de flashear el magics una vez ya tengamos iniciado el teléfono vamos a ir a instalar lo que es la aplicación de magics manager yo acá la tengo todo eso lo voy a estar dejando ahí en la descripción tanto el instalador como la mejor Gcam para el dispositivo el cual funciona en modo noche funciona las demás características muy bien la cámara frontal no falla en ningún momento acá ya está terminando de instalar no hace falta actualizar nada ni tocar nada más en la aplicación de magics manager ahora ya nos vamos a pasar a la computadora vamos a ingresar unos comandos y ya con esto vamos a tener activo la Gcam acá lo voy a conectar nuevamente y voy a ir a una ventana de CMD como pueden ver en la computadora ya me ha reconocido el teléfono correctamente y ahora sí ya voy a ingresar los comandos esto lo voy a estar dejando en un documento para que puedan tener todos los comandos y así no tener ningún problema acá como pueden ver tengo la ventana de CMD y el primer comando que vamos a ingresar va a ser adbshell y vamos a ingresar todos estos comandos el cual ya les digo lo voy a estar dejando ahí en la descripción para que lo puedan ir a descargar vamos a ingresar el comando adbshell y vamos a dar un enter luego el siguiente comando que vamos a ingresar va a ser su para poder activar los permisos de superusuario como pueden ver en el teléfono ya ha pedido los permisos de superusuario lo vamos a dar en permitir y listo ya nos aparece el signo de hashtag el cual quiere decir que ya están habilitados los permisos de superusuario luego vamos a copiar todos estos comandos el setup persist camera y el setup persist vendor el cual es estos dos son los más importantes que necesitamos ingresar para poder habilitar lo que es la cámara 2 API vamos a dar siempre un enter y como pueden ver lo está haciendo bastante sencillo adicional voy a estar dejando estos dos comandos el cual nos van a servir para poder habilitar todas las demás características que en muchas ocasiones llegan a fallar en una Gcam así que le vamos a dar en copiar a estos dos comandos el setup persist camera stats 5 y el siguiente comando va a ser para persist vendor estos dos como ya les digo van a solucionar varios problemas el cual en muchas ocasiones nos dan la Gcam en varios dispositivos en algunas ocasiones es la cámara frontal en otros es el modo noche así que habilitenlos luego de esto le daremos en exit y vamos a ir al teléfono a desinstalar lo que es Magix Manager acá está lo voy a desinstalar directamente para que ustedes puedan ver que luego de hacer este proceso si ustedes no quieren quedarse con el root en su dispositivo lo pueden desinstalar y quitar fácilmente con el custom recovery ahora voy a iniciar el teléfono en el modo recovery de pitch black con el comando adb reboot recovery daremos un enter y vamos a esperar que ya el teléfono inicie directamente con pitch black para poder quitar el modo root del teléfono voy a desconectar el teléfono y van a ver que es bastante sencillo quitar esto vamos a ir al apartado de avanzados en adicional en tools y acá está el apartado de un root Magix solamente vamos a tener que deslizar la barra para poder hacer el flasheo correctamente esto es bastante rápido el un root de Magix ya ha terminado y con esto ya vamos a poder reiniciar nuestro teléfono y así ya tenemos habilitado lo que es la cámara 2 API sin root en nuestro dispositivo MI A2 así que ahora le vamos a dar en reiniciar el sistema acá está abajo y listo bien acá ya ha iniciado el teléfono y bien lo más importante cámara manual para poder verificar que se ha habilitado correctamente y como pueden ver están todos en check así que ya con esto vamos a poder utilizar la Gcam el proceso es bastante sencillo no hay ninguna complicaciones igual si ustedes llegan a tener alguna duda dejen su comentario ahí abajo como pueden ver ya van a poder después instalar lo que es la Gcam esto lo voy a estar dejando ya saben el Magix Mayenayer como la mejor Gcam para el dispositivo MI A2 acá como pueden ver funciona correctamente le voy a mostrar la cámara frontal como pueden ver funciona correctamente no hay ningún problema tanto en cámara como en video y traer todas las demás mejoras como el modo noche pero ustedes ya lo pueden ir viendo directamente ya después de haber flasheado correctamente el Pitch Recovery habilitado la cámara 2 API e instalado así que amigos le puedes dar un gran like a este video si te ha gustado para apoyar el contenido recuerda todo va a estar dejando ahí en la descripción para que lo puedas ir a descargar y habilitar la cámara 2 API en tu dispositivo y sin más que decir amigos nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!